Pérez de Allán habló hoy muy bien, en la ceremonia del 5 de febrero, hace unos momentos, esto fue hace ratito, y vamos a escuchar a ver un poco sobre este evento. La Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces, escribió Alexander Hamilton en 1788. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, no permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Aquí, ninguno es más democrático que el otro. Fíjate qué importante lo que dice el ministro. A ver, no existe una relación de subordinación o de supremacía de uno de los poderes sobre otro. Son tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no hay una supremacía, una subordinación de uno contra el otro, no la hay. Están al mismo nivel absolutamente. Hoy es el... por eso hay Día de Azueto, para que no esté enterado. Los Días de Azueto no son nomás porque sí, para que haya puente y nos vayamos de fin semana. Hoy se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917. ¿Y 57? Y del 57 también, porque la empataron en fechas, la de 57 y la de 1917. Hay un evento protocolario, un evento republicano, un evento de Estado que se lleva a cabo año con año en Querétaro, que es donde se hizo la promulgación. Donde... a ver, todo este encono de López Obrador con la ministra Piña, viene de ese evento del año pasado. Del año pasado, ¿se acuerdan? Que ella sí se paró a saludarlo y tal, cuando llegó a ser otro poder y punto. Para empezar, para empezar, en un gesto majadero e infantil, mandó a la ministra Piña, titular de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, a la esquina. A la esquina. Y a Santiago Crill, que entonces era el presidente de la Cámara de Diputados, a la esquina, que era el titular del Poder Legislativo. Y él salió rodeado, de un lado por el secretario de Defensa y del otro lado el de Marina. Fíjate qué mensaje tan fuerte, ¿no? Y a los poderes de los Estados, los relevos, mandó para allá. Pero no le perdona a Norma Piña que no se haya parado a aplaudirle. Aplaudirle. ¿Por qué no le aplaudió? ¿Por qué no me aplaudes si yo soy el Mesías? Sí, claro. Si yo camino en el agua, yo floto en el aire. Eso de la división de poderes no me importa. Eso es otra cosa. ¿Por qué a mí no me aplaudes? ¿Por qué no me aplaudes, señora? Ahora, si yo me echo un gas y huele a Chanel, ¿por qué a mí no me adulas y me aplaudes y echas incienso a mi paso? Y de ahí viene su enojo. Ese es su trauma. Y su trauma en contra de la ministra Norma Piña. Entonces, para el día de hoy, para evitar encontrarse con ella, porque más bien cobarde. Es muy cobarde. Porque en el evento también republicano y protocolario del 15 de septiembre, no invitó al Poder Judicial, primera vez en la historia, para no encontrarse con Norma Piña. Y cuando le preguntan, lo que dice es, es que no nos llevamos bien. Puta, ¿cuántos años tienes, maestro? 12 años, 10 años, ¿no? Sí, y amando, ¿están ahí para llevarse bien con el otro poder? ¿Están ahí para ser poder? Para trabajar, hombre. Para trabajar. A mí me da igual, invita a Jesús Ramírez a su comida. Este tipo es tan cobarde. A Lenke y a su rancho, me da igual. Tan cobarde y tan infantil, que no se quieren contar por ningún motivo con la ministra Piña, para que no le hagan memes o no sé qué es lo que pretende. Entonces dice, yo no voy a la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro, porque voy a presentar mis reformas. Lo que va a ser a las 9 de la noche. Claro. ¿No? Porque el día de la constitución soy yo. Yo soy la constitución. La constitución soy yo. El señor constitución es Santiago Crín. Pero la constitución es él, es Andrés Manuel López Obrador. Yo soy y yo lo hago y yo conmemoro. En un acto, creo yo, de dignidad, que hay que admirarle muchísimo a Norma Piña. Sí, qué valiente. Dice, bueno, no va a ir, no va a asistir físicamente el titular del Poder Ejecutivo. Tampoco va a asistir la del Poder Judicial. Y entonces se presenta en su lugar el ministro Pérez Dayán y da un mensajón, ¿eh? Además... ¡Vaya mensaje! Un súper mensaje. Ojalá aquí lo pongamos. Aquí lo vamos a ver. Pero sí quiero decir antes una cosa. El ministro Pérez Dayán es el que presenta... Vaya, es el que da el voto de calidad para declarar inconstitucional... Que lo están linchando por eso. Es algo de lo que no hemos hablado. Y la verdad es el colmo que el Poder Legislativo, unos diputados de Morena, en rendición absoluta frente al Ejecutivo. ¿Por qué eso? Para ellos la división de poderes no le da... Le quieren meter juicio político. Cuando está cumpliendo la ley... Es que son estúpidos, Margarita. Cuando está cumpliendo la ley... Son tontos porque... En lo del voto de calidad existe en todos lados. Por supuesto, existe en el Tribunal Electoral. Está normado. Está en todo su derecho. Muchas cosas se han decidido a favor de él a través de votos de calidad. Y bueno, Saldívar es una vergüenza. Bueno, es esa piltrapa, ya no hay que hablar. Pero a ver, nada más el contexto, que esto que dices es muy importante del ministro Pérez Dayán. Una de las salas, segunda sala, para ser específicos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la que desechó, más bien le dio entrada y dio por buenos los juicios de amparo promovidos por particulares en contra de la ley de la industria eléctrica de Bartlett y de López Obrador. Está compuesto por cuatro ministros. Se empató la votación. Porque está ahí también la ministra plagiaria y está también la ministra Bates, la de... ¡Ay, hijo de eso! Esa también estaba ahí. Entonces se empató a dos. Entonces, en voto de calidad, en apego irrestricto a la ley, ¿no? A la ley orgánica del Poder Judicial y de la normatividad. Pero además así han resuelto... Siempre, y así lo hizo también la plagiaria en años anteriores, en otros temas, dice, voto de calidad, lo desecho. Esto va a terminar en el Pleno, ciertamente, pero, uy, ¿cómo te atreves a hacer eso? Entonces le quieren iniciar juicio político a Pérez Dayán por aplicar su voto de calidad, cuando está debidamente establecido que lo puede aplicar y lo debe aplicar, además, en la ley orgánica del Poder Judicial. Es porque como desempatas y es natural que el órgano colegiado se desempate, si hay un empate con el voto del presidente. Lo mismo hizo Yasmín Esquivel el año pasado. Lo mismo en una sociedad mercantil que en el INE, que en el Tribunal Electoral, que en la Cámara de Diputados, hay voto de calidad. Así se llama, así se dice y es normal. Y en cambio, no sé qué parte de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos, de este artículo 7, pues quieren fundamentar esa amenaza producto de una rendición. No sé si fue de Jesús Ramírez o del propio presidente, pero... Pero mira, que diputados, compañeros, que sabemos cómo son, que no tienen la más mínima idea ni siquiera de en qué día viven. Sí, no, ya de la ley que hablamos. De la ley ya ni hablamos, lo que menos saben es de leyes, no saben más de cómics que de leyes, en el mejor de los casos, dependiendo de la persona. No, han leído más. Digo, ya sabemos, pero la ministra Batres fue la que dijo que era violatorio de la Constitución, que Pérez Dayán haya aplicado el voto de calidad. O sea, qué vergüenza. No, es que sí es importante que de vez en cuando tengan algo de conocimiento. No sé, ¿para qué pedimos Pérez a Salón? Pero bueno, Pérez Dayán habló hoy muy bien, en la ceremonia del 5 de febrero, hace unos momentos, esto fue hace ratito, y vamos a escuchar, a ver, un poco sobre este evento. La Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces, escribió Alexander Hamilton en 1788. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Aquí, ninguno es más democrático que el otro. Fíjate qué importante lo que dice el ministro. A ver, no existe una relación de subordinación o de supremacía de uno de los poderes sobre otro. Son tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no hay una supremacía, una subordinación de uno contra el otro, no la hay. Están al mismo nivel absolutamente todos. Los poderes están depositados en tres poderes. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama control constitucional. A ver, las constituciones en todo el mundo, pero en nuestro país no es la excepción claramente, están diseñadas para que el pueblo controle o limite el poder del Estado, del gobierno. No para que el gobierno limite el poder de la gente. Entonces, ¿cómo se garantiza que se limite el poder del gobierno, el poder del Estado, y que no se haga la voluntad del presidente de la República? Con control constitucional. Y esta es una función del poder judicial. Por eso el poder judicial dice hasta dónde llegan los límites de las acciones del gobierno y del Legislativo también, y hasta dónde no. Por eso dice, esto es inconstitucional, esto no, porque en la Constitución vienen esas reglas. El actuar del presidente se rige por leyes. No por su voluntad, no por su capricho, por su contentillo, por el clima, por lo que soñó, por nada. Se rige por leyes. No te gustan las leyes, modifícalas. No tienes mayoría para modificarlas, pues ya te amolaste. ¿Qué es lo que está pasando? Y el presidente no entiende esta parte del control constitucional, y es lo que está diciendo el ministro, me parece valiosísimo. Y además una clase también de teoría política, en el sentido de, los tres son democráticos, señor. Por supuesto, no hay uno más democrático que el otro. El poder judicial es democrático porque se hizo de acuerdo a la Constitución, el de los ministros, a pesar de que usted los quiera politizar, meterlos a los partidos y ponerlos a elección, que fue un desastre, también hay que aprender algo de historia, fue un desastre cuando una vez México intentó eso. El poder es democrático también, un Senado de la República, unos diputados. Como es democrático, la elección de él que en alguna vez tuvo millones de votos y millones de mexicanos lo quisieron. Yo creo que ya no tantos, pero que millones de mexicanos lo quisieron y lo hicieron, por supuesto, presidente, los tres son democráticos. Incluso él manda a una secretaria de Estado o un secretario de Estado que él escogió y de todos modos son poderes democráticos, no porque lo escogió él al secretario y ya no van a ser democráticos. No, señor, pues no es democrático porque es conforme a la Constitución. El presidente lo que sostiene es, por mí votó la gente, soy democrático. Por diputados y senadores votó la gente, son democráticos. Pero por los ministros, ¿quién votó? No, ellos no son democráticos. Y eso es absolutamente falso. Primero porque sí están ahí a través de un proceso democrático. Porque la gente vota ciertamente por diputados y por senadores y son los senadores los que eligen a los ministros de la Corte. Entonces es un sistema indirecto y qué bueno que es indirecto porque contrario a lo que diga la ministra Batres, de que ella es la ministra del pueblo. Bueno, los ministros no tienen que ser del pueblo, tienen que ser de la Constitución. Porque tienen que garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley y llevar a cabo su función de control constitucional que yo mencionaba hace un momento. Amarrarle las manos al presidente, pues, a los diputados, a los senadores para que no se agandallen y no se empachen en el puesto para acabar pronto, ¿no? No, ya más al contrario. Si alguien ha tenido menos votos, ha sido ella. De todos. Porque el Senado no la eligió. Ella llegó por dedazo. Fíjate nada más. Ella llegó por dedazo. Ella llegó por... La primera es en la historia. Sí, yo no estuve partidaria de ello. O sea, yo hubiera querido que fuera al Senado, pero para eso, porque a mal le va a pasar eso. Claro. Es la primera es en la historia que llegó por la voluntad de una persona. Exacto. Ni siquiera llegó por una votación de senadores. Llegó por un dedazo presidencial. La menos indicada para asumirse la ministra del pueblo. Gracias. Eso, de verdad, que busque otro mote, la víctima, la aislada, la que... No sé, pero... La hija de su rueda. No, no, no. Eso dijo una vez, eso dijo una vez. Es un clásico. Pero la verdad, sí, 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 sí. Se volvió ya clásico. Pero la verdad, en ello, pues muy mal. Luego, la otra también... O sea, esta es una tontería lo que te voy a contar. Pero mira, si va a haber el próximo año presidenta, ¿no? Independientemente, ¿no? Y además, porque estamos en intercampaña. Pero independientemente de quién sea. Pues deja que sea la primera, ¿no? Además. Y mando a la secretaria. Que está bien, digamos. Es una simplera, pero es no cuidar. Pero, a ver, pero es que eso que dices es... No, pero tiene un fondo muy importante. Pero me quedé como diciendo... Pues es que la primera. Porque yo me imagino el próximo año que va a haber una presidenta de la corte, una presidenta del Ejecutivo, bueno, seguramente, seguramente, para tener las reglas de campaña, una titular del Ejecutivo es muy probable. Y puede haber una titular de la Cámara del Congreso. Puede ser que los tres poderes recaigan sobre una mujer. Sería esa foto muy bien. Pero entonces ahorita, al mandar primero a alguien de su representación, pues le quita la primera vez, ¿no? De una titular. Bueno, es una simplera, pero ni siquiera es capaz de cuidar eso. Pero es parte de un mensaje que está tratando de dar a López Obrador. Un mensaje de que lo que pretende es extender su poderío. De que él va a seguir mandando. Aquí yo mando. No me gustó nada. Y esto viene muy a tono. Es un poco delicado. Por supuesto. No, bueno, poco. Es que lo hace con toda la intención. Pero esto lo... Fíjate. A ver, esto viene muy a tono con las reformas, que son 16 reformas, ya anunciaron. Sí, claro. Que nos van a mandar hoy a la Cámara de Diputados. Sí, porque no las tenían en la mañana. No las tenían. Llegan 16 reformas a la Cámara de Diputados el día de hoy. Las vamos a conocer en la noche. Pero, a ver, ¿cuál es el mensaje que está mandando López Obrador? Bueno, primero sabemos que estas reformas son un distractor. Sabemos que son un distractor de la campaña. Se va a subir a la campaña, sí. Es un pretexto para tener una narrativa en la campaña y que se abre de él. Y para suplir las muchas deficiencias que tiene su candidata a la corcholata, que no prende y que nadie habla de ella. Y él va a ocupar ese espacio. Un pretexto para estar en la agenda pública. Pero también es una forma de decir, oigan, no se equivoquen, ¿eh? La siguiente presidenta, independientemente de quién sea, de cuál de las dos opciones sea, la siguiente presidenta va a hacer lo que yo quiera. Aquí le estoy dejando el dictado porque esto se queda para el siguiente. No crean que va a empezar de cero. No va a tener su propio programa de gobierno. No va a tener su propia batería de reformas para construir su gobierno. Sino que yo se lo voy a dejar hecho porque yo voy a seguir gobernando. Eso hace 100 años existió y se llamaba Maximato. Y terminó muy mal. Terminó muy mal. Es una manera tramposa, engañosa, de extender el poder del presidente actual a través de una persona que él aspira a que gane, que es Claudia Sheinbaum, pero le está dejando el escrito hecho desde ahorita. Es una forma de minimizarla, de hacerla menos, de desestimarla, a la propia Claudia Sheinbaum, en su capacidad como actor político. Sí, sí, sí. La verdad es que siempre en eso no es muy pro mujer tampoco. Siempre ha despreciado ese tema. Pero a mí no me gusta esa extensión de poder que va señalando una y otra vez. Igual en el tema de la propia ministra. Sí, por supuesto. Bueno, quiere dejar al... Es mi ministra, no la del que sigue. Arturo Saldívar renuncia. También no deben pagarle lo que le pagan de pensión. Esa es la verdad. Y sobra quien le está diciendo. Como no quiso terminar el encargo porque en esto de la división de poderes se le olvidó también y dejó el encargo, le dio una más a López Obrador en lugar de a la siguiente presidenta. Este espacio lo debió haber propuesto, puesto sobre la mesa a través de una terna, la siguiente presidenta, independientemente de quién sea. Pero para agandallarse el espacio le pide a Saldívar que renuncia, el agachón de Saldívar renuncia, le deja el espacio libre y le toca a él el nombramiento porque se adelanta. Y le pone a alguien distinto. A alguien que es no leal a Claudia Sheinbaum o mucho menos a los dos chirigales, sino leal a López Obrador. O sea, para quedarse con un ministro a la fuerza. Toda esa parte ha sido de verdad muy desagradable, pero de todos modos la Constitución me parece que hoy fue un acto muy interesante, que se revise, que veamos también el discurso del ministro de la Corte. No he visto los otros, no los califico, pero me pareció una clase de derecho constitucional. Obviamente es el que más sabe porque eso el poder... Y una cachetada con guante blanco. Sí, claro. Una muy elegante. Y además mandan a decir conmigo, con nuestro poder judicial no se meta, no está de más aprender de dignidad de la presidenta Norma Piña, de verdad, porque frente a otros poderes también es importante que haya esos contrapesos y una elemental dignidad, aunque coincidas algunas veces. Claro. Pero eso que seas tú el amanuense o el recadero de tus odios y los mandes a presentar un juicio político y no hay ni cómo presentar la demanda. Sin conocimiento, hombre. Es una falta de dignidad del legislativo. Sin duda. Sin ningún tipo de conocimiento de lo que está sucediendo. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a esperar a las nueve de la noche cuando hagan el anuncio de las reformas. Sí, nosotros lo tenemos que hacer. Somos diputados. Bueno, eso. Trabajamos parte de nuestro trabajo. Sí, claro. Ahí estaremos revisando. El lunes próximo información de primera mano. Ya empezamos sesiones el miércoles. Sí, mañana se junta la coordinación. Así es. Desde luego y veremos qué. ¡Gracias!